¿Qué te pasa? Dicen que te vuelves loca y por no decirle que piensa en el otro, te muerde la boca. El pobre se alegra de verte feliz y al otro se piensa que porque te acosa te hace sufrir. Y en la incruciada de este duble amor, los dos se equivocan porque la engañada sigue siendo. ¡Gracias!